Muchas gracias, Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con respeto a todas las personas legisladoras que nos acompañan el día de hoy, saludo también a todos a quienes nos acompañan aquí en este Salón de Plenos y, por supuesto, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. Allí donde la razón es común, lo es también la recta razón y, como esta es la ley, por la ley debemos considerarnos los hombres en sociedad con los dioses. Es indudable que allí donde existe comunidad de ley, existe comunidad de derecho. De este texto escrito por Marco Tulio Cicerón en el siglo I a.C., emana el famoso principio general del derecho, Ubi Societas y Viyus, que significa donde hay sociedad, hay derecho. Y es aquí donde nuestro papel como personas legisladoras se convierte en parte fundamental para la construcción y reconstrucción de un órgano del Estado ineficaz en uno funcional. Compañeras y compañeros de esta decimoséptima legislatura, como hemos escuchado hace un instante, es necesario que el Senado de la República concluya el proceso de elección de la magistratura vacante del Tribunal Electoral Local, para que a la brevedad, en el Estado de Quintana Roo, contemos con un órgano jurisdiccional en materia electoral debidamente integrado, garantizando así el derecho constitucional a una adecuada administración de justicia. Hace unas semanas, en esta misma tribuna, el titular del Tribunal Electoral de Quintana Roo nos informó sobre la falta de respuesta del Senado de la República respecto del proceso de designación de uno de sus integrantes. Prácticamente en unas horas habrán transcurrido ya 11 meses desde que quedó vacante una de las tres magistraturas de ese Tribunal Electoral de Quintana Roo. Haciendo alusión a uno de los más grandes forjadores de principios del derecho romano que rigen hasta nuestros días, Marco Tulio Cicerón, en su obra, El Tratado de las Leyes del año 55 a.C., abro comillas, los magistrados son necesarios. Sin su prudencia y sin su celo no puede existir la sociedad y en la determinación de sus facultades descansa todo el organismo de la República. Es así que dado que estamos en la víspera de un proceso electoral de gran trascendencia en México y para el Estado de Quintana Roo, con la renovación del Congreso local, de nuestros legisladores federales, es decir, de diputados y senadores, de presidentes municipales con sus cabildos, desde nuestra posición como personas legisladoras debemos hacer lo legalmente posible para contar con autoridades electorales debidamente formalizadas, por quien constitucionalmente tengan la facultad para hacerlo. En este caso es únicamente el Senado de la República. Es por ello, compañeras y compañeros, que se justifica de manera urgente la necesidad de que este exhorto sea atendido de urgente y obvia resolución a efecto de poder hacer un llamado al Senado para poder garantizar que el órgano jurisdiccional electoral local se encuentre plenamente integrado para el inicio del proceso 2023-2024. Es así que resulta fundamental que el Estado de Quintana Roo cuente con los órganos constitucionalmente autónomos debidamente constituidos para la instauración de juicios en materia electoral para el proceso que tenemos enfrente. Es lo que se merecen los quintanarroenses, es lo que requiere nuestro proceso electoral local, es lo que marca la propia Constitución General de la Nación y es nuestra obligación generar las acciones legislativas necesarias para cumplir con nuestro mandato constitucional. Es cuanto y muchas gracias.